Gracias por continuar a esta hora de la mañana. La imagen que ven en pantalla es la de Nersi María Colmenares. Esta joven mujer fue asesinada hace ya 17 días en la República Dominicana. La mató su pareja, un raso del ejército, digo, de la policía en República Dominicana. No obstante, desde entonces su cuerpo se encuentra en un cuarto frío, esperando que sea trasladada hasta Venezuela. La imagen que veían ahí es la grabación un poquito más temprano de la hermana desde Venezuela. He tenido contacto con ella, he conversado y esta fue la conversación que sostuve con su hermana. Pueden venir conmigo para que salga íntegra la conversación que he sostenido con ella. Le formule una serie de preguntas, me la ha comunicado a través de mi celular un poquito más temprano. Debo decir sobre este caso al inicio que se requieren para el traslado del cadáver de esta joven mujer hasta Venezuela 3.800 dólares. La policía de República Dominicana les había dicho que se lo entregaría. Después le dijo que la policía no tiene recursos para eso. Las autoridades dominicanas dicen que no tienen 3.800 dólares para pagar ese traslado. Ellos fueron a la Cancillería de Venezuela. En Venezuela le dieron un poder para que autorizaran al hermano que está en República Dominicana a hacer las gestiones aquí. Tengo copia del poder y ahorita se los muestro. Llamaron desde la Cancillería de Venezuela en Caracas hasta la Embajada de Venezuela en República Dominicana. Yo he intentado esta mañana hablar con el embajador de Venezuela en República Dominicana. No recibí respuesta con el responsable de prensa y ahora tengo entendido, me ha comunicado que se encuentra fuera del país. Por lo tanto estoy a espera de una respuesta por parte de las autoridades venezolanas. Veamos lo que dice la hermana de esta joven mujer que tuvo la desdicha de juntarse con este tipo que terminó matándola. No era una mujer, una mujer. Ella quería herida a todo el mundo. Ella era, bueno, pues, lo mejor de lo mejor. Ella salió de Venezuela, como todos los que se van, como todos los que miran, buscando una mejor vida. Como todos quieren, como ella no tenía hijos ni nada. Ella dijo, bueno, yo me voy a buscar hija para la República. El 6 de agosto del 2016, ya hace ya unas tres años y medio, ella se fue. Me había dicho que había conocido un chico, que era policía, que, bueno, yo lo mismo mal, porque quería trabajar, trabajar. Yo también pensé que ella necesitaba su espacio, que la quisiera. Ya yo decía, bueno, que Anési tiene 40 años, ya es hora de ir a buscar una estabilidad. Y me dejé, me dejé, porque ella era una persona demasiada, ya, de todo ese calvario que ella estaba viviendo. De verdad, me estoy enterando hoy, ahorita, porque, como te estoy diciendo, ella nunca, nunca me decía nada, que estaba mal en nada. Ella creía que se quería del hielo. Ella era, no, no, yo no iba a estar con mi familia, yo no iba a hacer nada. Sí, mi hijo me dijo, no, bueno, allá está Anési. Ella ahora, no sé, la veo muy calvada, pero como mi hijo prácticamente iba para llegar a los fines de semana, yo la veo ahí, pero no me dice nada, mamá, ella está ahí con esa policía, pero, no sé, es verdad, no, 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 no. Nos bloqueamos, pues, no pensamos que estaba ocurriendo peligro. Nos enteramos porque mi hermano llamó a su esposa, desesperado, porque dice que lo fueron a buscar diciendo que ella había tenido un accidente en el carro con el chico ese. Y que, bueno, y desesperado, llamó a que estaba por todos los hospitales. Ella me llama a mí, no, que no se tuvo un accidente, que un vertigo anda como loco por todos los hospitales. Y a la media hora ya eran como las diez de la mañana me llamó diciendo que el chico me había dado siete tíos. Y me dijo, es alguien más claro. Nosotros fuimos a la Cancillería de la República, fuimos a una, fuimos a otra, y me dijeron que eso no era con ellos, que teníamos que irnos a la Cancillería de Venezuela, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la que queda por Miraflores. Allá fuimos y nos dijeron que lamentaban la noticia, pero que ellos no nos podían ayudar porque ellos no tenían presupuesto, que debido al bloqueo económico, ellos no les habían cortado las partidas, y que ellos no tenían presupuesto. Que de verdad, que lo lamentaban mucho, pero que ellos en esa parte, que lo que más podían era orientarme, asesorarme, para que yo fuera a la fiscalía, a que pusiera la denuncia para que el señor no quedara impune, pero que ellos no nos podían ayudar. Pero me dieron unos números telefónicos, hablé con un chico llamado Ángelón, el fuerte siempre me atendió, el IVA hablaba con su jefa, de hecho nos dijo, no, mira, ya nos llamaron de, eso fue el doble, ya nos llamaron de la Cancillería de allá, ya, este, sí, parece que se van a acercar con los gastos los jefes del funcionario, no, quédense tranquila, ya ellos ya nos llamaron, ya nos contactaron, y supuestamente sí. Cuando vienen y nos dicen la noticia de que no, que ahora resulta que ellos no tienen tan poco presupuesto, y que ellos no nos van a repatriar, bueno, otra vez desde cero me volví a ir a la Cancillería, me volví a recibir un chacho ángelón, y me dicen, no, es que nosotros no tenemos presupuesto, no tenemos presupuesto, no te puedes... Yo voy a poner íntegramente la entrevista con la hermana de esta infortunada mujer asesinada por un policía en República Dominicana. Quiero referirme a este tema porque yo incluso puse un tuit que decía que daba vergüenza que algo así ocurriera, ayer Diario Libre publicaba el titular, donde explicaba que la Cancillería Dominicana, que la Policía Dominicana había dicho que no tenía recursos. Cuando digo que tengo vergüenza por que ocurran estas cosas, es porque tengo vergüenza, no importa si son las autoridades dominicanas, si son las autoridades venezolanas, si es cualquier autoridad del mundo. Eso es una vergüenza para los seres humanos, para nosotros como personas, eso es una vergüenza. Una mujer que vino aquí expulsada por una situación económica, como muchos conciudadanos nuestros salen expulsadas de República Dominicana a recorrer mares y a intentar llegar a otros sitios. Los seres humanos somos así. Cualquiera de nosotros en un momento determinado estamos en una situación, pensamos que estamos bien, viene una situación catastrófica en un país, incluso puede ser una tormenta natural, cualquier cosa nos lleva a cero, porque la mayor parte de la población es gente que no tiene protección más allá de lo cotidiano, de lo inmediato. Y vivimos de la solidaridad de trasladarnos a otros pueblos, de encontrar gente que nos dé apoyo, que nos dé una mano. Ella vino a este país, tuvo el desafortunado momento de encontrarse con este sujeto, como pudo ocurrir con cualquier dominicana que se enamorara de este tipo, un asesino, y la mató. Una mujer que casi ni hablaba. Y ahora lleva 17 días con una madre enferma en Venezuela, la madre está enferma, los parientes que están allá pendientes, y unos parientes aquí que no tienen recursos ni para trasladarse de un sitio a otro. Y aquí en República Dominicana, la Policía Nacional de este país, ahí está el Ministerio de Interior, me van a decir a mí que para 3.800 dólares hay que dar tantas vueltas y pasar tanta vergüenza. Algunos dirán, ok, no les toca a las autoridades dominicanas, algunos dirán eso, y déjenme decirle, a muchos gobiernos extranjeros le han tocado pagar para que traigan a la gente nuestra. Porque yo lo he visto con ciudadanas dominicanas que han muerto en España, por ejemplo, conocí un caso y fue la solidaridad de un pueblo español la que hizo que esa mujer llegara de forma decente aquí, su cadáver, su cuerpo. Pero lo de las autoridades venezolanas es totalmente inexplicable, inexplicable, vergonzoso e inaceptable. Sobre todo decirle a las autoridades venezolanas de este momento, que dicen que están haciendo la revolución, tienen otro tipo de pensamiento. La verdadera revolución y el verdadero tipo de pensamiento distinto en la sociedad de hombres y mujeres de hoy, se muestra tratando a la gente como gente. Si ustedes no son capaces de tratar a un ciudadano de ustedes como gente, eso no sirve para nada. No sirve para nada ningún propósito, no hay política que valga, no hay palabras que valgan, no hay discursos que tengan utilidad. Eso no sirve de nada. A mí me llena de profunda vergüenza y me pregunto qué hace la Cancillería de Venezuela, qué hace la Embajada de Venezuela en República Dominicana. He tratado de hablar con ellos, sus trámites burocráticos son sencillamente inaceptables. Para sus ciudadanos, no para nosotros, no soy yo que estoy procurando pedir absolutamente nada. Yo he estado siempre muy atenta a los hechos que ocurren en Venezuela. Tengo solidaridad muchas veces con situaciones que uno ve que son enojosas de cómo les tratan. Pero déjenme decirles, la mejor manera de demostrar que es gente la que gobierna es tratando a los demás como gente. Ese no es un trato humano, ese es un trato deshumanizante. Una familia que le fallezca a alguien en las circunstancias con una mamá que probablemente me decía la hermana, se muera y se puede morir cualquier día de esto, víctima no solo ya del asesinato de su hija, sino del trato que ha recibido. Eso no es de gente, eso no es digno, eso no es nada, eso es, bueno, eso tiene palabras que aquí no se pueden decir. Una vergüenza, señores. Yo espero que las autoridades venezolanas se recapaciten, que le den un trato a esta gente como, que la traten como gente de un país como yo esperaría que traten a los míos y me traten a mí, traten a cualquier conciudadano dominicano y me he quejado de República Dominicana cuando nos trata de esta manera también. Porque los estados sufren de que los ciudadanos de los países pagamos impuestos, hacemos que los países sean ricos, somos importantes a la hora de ir a las votaciones, nos llaman para que voten, nos dicen que vamos por un sueño, que vamos a mejorar, que la vida será distinta y después nos tratan como basura. Somos basura a la hora de la verdad, cuando tienen el poder, cuando tienen los recursos y cuando tienen la posibilidad de decidir en algo tan esencial, carajo, como una persona muerta, que está en un cuarto y solamente es ya para la tranquilidad de su familia y la tranquilidad de su mamá. Yo me voy a la pausa y regreso con Eddie Olivares. Gracias por ver el video.